El día viernes 10 de septiembre a las 1 y 55 de la madrugada, personal del comando radioeléctrico de Cutraicó, en calle Potenzoni y Viñuelas, del barrio Centenario de Plaza Huíncul, proceden a la identificación de dos masculinos quienes al ser entrevistados se muestran reacios al personal policial tornándose agresivos, pegándole un golpe de puño en el ojo derecho a uno de nuestros efectivos y una patada en la mano derecha a otro de ellos. Mientras que el otro sujeto arrojaba elementos contundentes hacia nuestros uniformados dañando el vidrio de la puerta delantera izquierda de una camioneta policial identificable, siendo esta una Toyota Hilux modelo año 2015. También se sumaron a la agresión contra nuestros policías algunos vecinos del lugar. Sin perjuicio a ello se logró la demora de un joven de 23 años de edad quien había dañado el vidrio de nuestro vehículo institucional con un golpe. Respecto a nuestros efectivos lesionados, afortunadamente solo sufrieron traumatismos leves. A raíz de ello se abrió una causa judicial por presuntas lesiones, daño, atentado y resistencia a la autoridad con intervención de la Fiscalía de turno. ¿Me recuerda cómo se inició la situación? Esto era un procedimiento de rutina que se intentaron identificar estos jóvenes y se tornaron agresivos.